La pelota que va para Mina, llega Aubrey David, inmediatamente abriendo el balón para Bolaños, no va a alcanzar Cristian y se escapa el esférico, no hay variantes entonces para la etapa complementaria solo la ya conocida de Ron Salazar que ingresó en el cierre de la primera parte por Cristian Martínez Claudio Así es Martínez que había hecho un buen partido hasta entonces, después la elección lo marginó de juego hay que ver también cuál es la propuesta del equipo visitante, que va ganando su partido hay que ver si resiste la presión que hizo y muy buena durante el primer tiempo Y ahora lleva la pelota Córdoba abriendo para Esteban Ramírez, va a meter el centro Ramírez, oportunidad para San Carlos el pase va en diagonal, llega cerrando el disparo y el guardameta Rojas cuando Diego Madrigal llegaba hasta el fondo para recoger esa pelota evitando que abandonara Bueno el pase de un extremo al otro, digamos del lado derecho al lado izquierdo, el pase de Ramírez para Madrigal Será tiro libre cuando aquí está la reiteración El trazo muy bueno, bastante preciso, llega con lo justo Madrigal para definir de zurda Estaba bien posicionado Daniel Rojas para atrapar Llegaba la cobertura buscando la pelota, no pudo alcanzar Luis Estuart Pérez Y ahora Mariano Torres para el Zapriza, Mariano para Luis Estuart Saca la marca Luis Estuart Pérez, va a meter el centro, viene el área Pesazo de Arrieta, marcado por Salazar Y ahora de barrida, llegaba con todo Carlos Acosa, el capitán Bota Y otra vez Luis Estuart, ahora con Aubrey David Y David Busca pase largo Hacia Johan Venegas, va a alcanzar Pero una vez que el balón Bota termina tomando velocidad Ha sido una constante, ¿verdad? Buscar esos pelotazos cruzados Creo que el que está mejor en eso es Bolaños Que siempre se mueve bien y recibe y controla con orientado para seguir la jugada En este caso, Venegas no pudo hacerlo Ahora el nene Obandon, dejando al frente la pelota para Marcos Mena Hernández con Guzmán Y Guzmán para Mariano Torres, el argentino Cuando caminamos en dos minutos Aquí en su teletica, Canal 7, siempre con usted torneo de clausura La pelota para Bolaños No pudo tomar control, se la dejaba Marri Y resuelve atrás, ahora en el manejo Córdoba, dejando para Madrigal Se equivocó Diego, perdieron, recuperan esa pisa, Claudio Sí, muy bien Sánchez ahí, ¿verdad? Lateral izquierdo de San Carlos, cerrando una pared que hacía Arangulo Y Cristian Bolaños Y ahora Guzmán, Bolaños Control por parte de Mariano Torres La tiene Torres, va al frente, arrieta, muy fuerte para Torres Y ahora Marcos Mena resolviendo entre dos jugadores Que es el norteño, viene en centro ahora Johan Benegas, aparecía Salazar Anticiparon Salazar Y bota el tiro de esquina cuando buscaba el San Prisa Sí, la gente se metía un poco con la arrieta Que cayó a la tribuna, yendo a presionar, quitando el balón Y metiendo un centro peligroso Ahora tiro de esquina, Uber Primero que tiene el San Prisa en la etapa complementaria Mariano para buscar la compa Benegas en el área, se mueve o Brindavis Viene en centro, primer palo, palo Y la pelota estrella ahí en el parado cuando llegaba Jake Medina Se salva ahí el guardameta Marco Madrigal y el equipo San Caneño Y tarjeta amarilla también está bombo Para Guzmán, para Guzmán en el San Prisa El número 17, con tarjeta amarilla Sí, quiero ver la anterior Porque fue como que ambos jugadores estaban disputando la pelota Creo que esa arrieta que estaba en el primer palo Un tiro de esquina ejecutado fuerte Acabamos la reiteración ya del contraataque Cuando Diego Madrigal cabeceaba así La falta de Guzmán va directo al hombre Y corta así la chance de contraataque Y es la segunda tarjeta preventiva que recibe ya el San Prisa La primera de la etapa complementaria que muestra Daniel Central y Soto Tau Y para darle un dato claro También de Álvaro Saborío Para seguir con los números de Saborío Ahora sí, ya bien revisados 119 goles en Costa Rica 38 36 en Suiza 36 en Suiza 2 en Inglaterra Recuerden que tuvo su paso 89 en Estados Unidos 33 con la Selección 19 con la Olímpica 20 en Conca Capia Amistosos Y 5 en otro tipo de vuelos Tremendo, números Demoledores El dato claro, claro que sí De un hombre que ha hecho su carrera deportiva A base de goles Álvaro Saborío Y ahora hacia adelante la presión La va a buscar Angulo Johan Venegas Mariano Torres Recolpiendo la pelota en línea prácticamente Salvando a Hernández Johan Venegas Venegas para Jairo Arrieta Sostiene Arrieta Y la falta de Jairo Que se recuesta ahí sobre el jugador Claudio Daniel Pérez Yo vi que se reconstró Y también que tomó de la camiseta La verdad Al futbolista Pérez Acá vemos la retiración del centro Bien ejecutado El primer palo Van varios Creo que es el mismo defensor Este es Saborío incluso Sí, es Saborío Que desvía hacia su propio marco Y después Se recompone Y resta el peligro Y ahora busca la ofensiva El cuadro Sancarleño Álvaro Saborío Aubrey David Se mueve David Presionado por Saborío Temos que rebotar Casi se la gana Saborío Vincent Stuart Con Daniel Rojas Y va Saborío Y quedó Resentido Aubrey David En esa acción Cuando llegamos a 5 minutos Viene cambio Viene cambio en el Zapriza Mi estimado Daniel Randa Leal Es el hombre que va a ingresar Y se va a ir Jairo Arrieta Variante en el Zapriza Jairo se va Leal ingresa Bueno La interrogante Si Leal juega por una banda Y va a jugar Venegas De centro delantero O si hace como el otro día Leal Verdad que entró El partido anterior Como volante por el centro Y no se va Aplaudido esta noche Jairo Arrieta Todo lo contrario Octavo Sí La gente Algunos le aplauden Sí Pero la gente En general no está contenta Y sí Y aplauden mucho El ingreso de Leal Ahí está Randa Ya en el terreno de juego La primera variante De vuelta en el paté centeno Leal Se posiciona Por banda izquierda Ahora hay Venegas Es el que ocupa El lugar de Arrieta Y desde atrás Ahora la salida Por parte de Aubrey David Ya en 6 minutos De la etapa complementaria Aquí en su teletica Canal 7 Cheque el Medina Medina pone a correr Era Bolaños Pero muy fuerte El pase Por el centro centralizado Sí Estaba usando creo Esos pelotazos Ya esa prisa Y está impreciso También No hubo uno Con criterio Como para que el delantero Pudiese ganar esa pelota Pero es el de Neobando Recuperando El equipo sancardeño Seban Ramírez Ramírez busca otra ruta Encuentra el camino Para entregar Mena Se cruza en diagonal La Mena Intenta meter centro Aparece Aubrey David Y el guardameta Por ella se encuentra Sí Todas las practicidades De San Carlos Que en dos pases Enseguida encuentra un callejón Para meter un pelotazo Otra vez Ramírez Que está muy bien en el partido Porque hace lo justo Hace siempre lo que pide la jugada Se le va un poco largo El control a Mena Está muy movedizo El número 14 Tiro de esquina Que va a cobrar Ahora el equipo norteño Va Esteban Ramírez A la ejecución Está Saborillo Está Mena Diego Madrigal Sube también Claudio Daniel Pérez El argentino El cobro de Saborillo Viene el primer palo Remonte por parte de Luis Estúar Y la voz contra Ramírez La gana Randa Leal Dejando hacia adelante Mariano la intenta pelear Con el N Llegó a Costa La ganó Carlos Ramírez de cabeza Complementa para Lanzar Medina Resuelve y controla Luis José Hernández Hernández para Mariano Mariano ahora Con Randa Leal Dividido el balón Esos cinco Ramírez que llegaba De barrida Ramírez corriendo Destaco también Por el lado derecho Lo propio hace Diego Madrigal por el lado izquierdo Están teniendo muchas Achudas en la mitad De la cancha Y Hernández Y Hernández ahora Hacia atrás Medina Aubrey David Están las dos líneas Están las dos líneas de cuatro Bien posicionadas Como Harold Wallace Han jugado mucho tiempo Como defensores y han tenido Y han tenido entrenadores Que nos han trabajado muchísimo En ese aspecto Ahí se ve en cancha También lo que los entrenadores Predican Y ahora saque de Puerto Huacho Universidad Hispanoamericana Se tarda Madrigal Para sacar Y el aficionado Inmediatamente Aprovecha para Hacer la silbatina Sobre el guardameta Madrigal Recuperó El San Prisa Luis José Hernández Aubrey David Ven a que presiona Bolaños va por ella Vean ahí la presión Inmediata Del pueblo San Carleño Ahora Decava al frente Medina Toma el control Mariano Bolaños Tiene por derecha Puede abrir Va Bolaños Va Zapriza Venega llega por el centro Viene el centro Precisamente A esa zona Y Claudio Daniel Pérez Tiene que botar Al tiro de esquina Hasta que encontró El espacio El Zapriza Ahora también fue Bolaños Que abrió bien Para Angulo El replie defensivo De San Carlos Fue muy bueno También hasta su área Pequeña Son 10 minutos Nos movemos En la etapa complementaria De esquina Viene la oportunidad Para el Zapriza El cobro Aubrey David Suelta la pelota Manicando ahora La acción Córdoba Y ahora va afuera También el balón Randa Leal Con Mariano Torres El argentino Presión de Roberto Córdoba Ahora vuelve otra vez Guzmán con Mariano Mariano Filtrando pelota Randa Leal Se la dejaba Luis José Hernández Bolaños Sostiene Crisio Bolaños Cuatro Le rodean A Bolaños Por esa zona Leal ahora Se desplaza Le quita la pelota Y recuperaba Córdoba Jeque Medina La gana sobre Marco Bina Atrás Guzmán Aubrey David David Para Luis José Hernández Recepciona bien Pone sobre Grama Control ahora para Randa Leal No le sale a Johan Venegas Venegas La va a perder Otra vez Leal Con Acosa Se la termina robando El control de Bolaños Se esconde sobre Diego Madrigal Mariano Torres Con permiso Pasa entre dos Sigue Mariano Va al argentino Abre el costado Falza prisa Está Venegas En el área Y en el centro El desvío Por parte De Claudio Daniel Pérez Y la pelota Al otro costado Claudio Si atento Pérez Creo que Pérez Saca ese balón Porque mide más de un metro noventa Porque el centro Iba justo a la cabeza De Venegas Hay que ver Cuanto resiste San Carlos Porque ahora si Es un asedio Esa pisa Que tiene el balón Lo mueve de un lado Hacia el otro Y ya San Carlos resiste Pero un poco más hundido En la defensa Ahora Johan Venegas En el afán de ganar Termina desplazando Con falta Abre por la banda derecha Primera extensión Y esto es lo que te digo Y es por Claudio Pérez Que peina ese balón Cuando ya Venegas Se prestaba Para cerrar la pinza Igual venía dobleteado Ahí Johan Venegas Al frente Aparecía Pérez Y atrás de él Venía Aarón Salazar Si pero le ganó Al lado de adentro Es decir Si Pérez no peina Esa pelota Le queda Johan Venegas Exactamente Venía de frente El delantero Hizo el movimiento correcto En ganar al lado de adentro A su marcador Y ahora Ramírez La va a pelear Con todo Marco Mena La falta por detrás Ahora de Randa Leal Tiro libre Que pertenece a San Carlos Lo que ha corrido Mena Hasta el momento Ha corrido mucho El número 14 Se vuelca a un lado Se vuelca al otro Genera faltas Buen partido Acá lo vemos Generando situación Y ahí por detrás Lo tocaban Cuando se cobró La pelota Que va al área Recortando Medina Y es Mariano Torres Para la salida Con Marming Angulo Y se alista José Luis Cordero En el equipo de San Carlos Perfecto Tavo Sería la segunda variante En el equipo de Luis Antonio Marín Cuando va ahora Bolaños Por derecha Que hace Bolaños Largó demasiado Ya no pudo alcanzar Evita que abandone Se golpeó Bolaños Contra los parlantes Allá atrás Y le ayudan a ponerse de pie A Cristian Bolaños Que va de vuelta Al terreno de juego Cuando había extendido Demasiado el balón Aún así lo salva Pero no le permite Generar ofensivas peligrosas Pero igual creo que Esa es la vida Esa empresa Tiene que abrir más la cancha Para atacar Porque cuando va por el embudo Es donde más cómodo Se siente San Carlos Acá con la reiteración Llega con los gustos In extremis Y con la inercia De la caída No, no pasó nada Parecía que era más aparatoso Y este es Marvin Andenio Bando El que cobra lateral Para realizar el saque Alemanta Wormart Ahí lo tiene Andenio Bando Saque Alemanta Wormart Rebotando la pelota Guzmán Mariano Ahí fuera de juego Johan Venegas Que llegaba a recoger Y el central Elizondo Indica que la pelota Es control Del cuadro visitante Esta noche Acá en San Juan de Tibás Vamos para 59 minutos En Teletica Deportes La ventaja Es Sancarneña El 14 De la primera parte Álvaro Saborío Marcó para Los norteños Y ahora Mena Se ayuda con su brazo Para dominar Eso indica el central De inmediato Ahora Medina De canto Para Luis Súber Pérez Aubrey David Y en esa prisa Viene El hondureño Rubilio Castillo Ahora el cambio Busca dominar La pelota leal Pertenece a San Carlos Dice el asistente Y otra vez el nene Que por esa banda derecha Es el hombre encargado De ejecutar Todo lo que tenga Que realizar San Carlos Ahora Roberto Saborío Lo pudo entregar Apenas peinaba Aubrey David Luis Oshernández Randa leal La marca del nene Roberto Córdoba Para el nene Le mete servicio Marcos Mina Entre dos jugadores Apley David Y la falta de Mina Sobre El caribeño Trabajo correctísimo De Aubando Y de Sánchez La línea de cuatro También los defensores Se han comportado A la altura El equipo de San Carlos Que está bien parado En defensa Hay que ver Si puede resistir La posesión Sobre todo de San Frisa Que intenta Morar el balón De un lado hacia el otro Y cansar De gastar Al equipo rival Ahora Mariano Torres Dejó para Jequel Medina Medina intentaba Conleal Atrás Aarón Salazar Se va a ir Guzmán En el Deportivo Zaprisa La variante ya De Walter El Paté Centero La salida entonces De Juan Gabriel Guzmán Y este es Mena Claudio Daniel Pérez Madrigal Diego Pelota otra vez Para Diego Madrigal Ahora dejando Para Mena Más atrás Acosta Aarón Salazar Con Marvin El Nenio Bando El Nene Caminan En terreno morado Los norteños Hacia atrás Carlos Acosta De vuelta Para Claudio Daniel Bueno es inteligente También San Carlos Teniendo el balón ¿Verdad? Porque sufre El Zaprisa Es un equipo Que está diseñado Para tener la pelota Cuando no la tiene El equipo morado Sufre para poderla recuperar Y al frente Madrigal Hernández La pechea Y la intenta Dominar Angulo Que no pudo controlar Recupera el cuadro norteño Para Diego Madrigal Va Madrigal Baja la pelota La tiene Madrigal Hacia atrás A la subida Por parte de Marco Mena Se incorpora también José David Sánchez El servicio para él Viene el centro Quien llega Y el rebote Por parte De Hernández Que va a recoger Leal Para montar la contra Inmediatamente En San Prisa Y ahora pone a correr A Joca Venegas Servicio largo Para Venegas Da Venegas Da Venegas Se tardó Sacó la marca Está para el gol Y el remate Gol 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 Mirado Fija En la pantalla Gol 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 El dolor De cabeza Del resfío Le está en un gol con la marihuana ¡Ando! Dado el marcador acá en el Ricardo Zapriza y Mar E hizo eso que el aficionado despertara para celebrar el empate en el marcador La pelota entra casi que gateando ¿verdad? Si yo me quedo más con el movimiento inicial ¿verdad? Lo de Veneda que fue muy bueno Invitó primero como a su compañero y le atacó el espacio Y la habilitación de Leal fue muy buena también Quedó estirado San Carlos Intentando atacar quedó muy estirado Y Aron Salazar que duda creyendo que el guardamete iba a salir Marco Madrigal Esas milésimas de segundo le permiten a Yoja Menegas tomar la carrera Y de manera que hace que la tabla de posiciones de momento Entonces con este empate en el marcador Pérez Celedón está con 32 puntos Zapriza con 31, San Carlos con 30 Sigue de tercero, Grecia con 27 Ahora se desplaza en segundo lugar Zapriza con 31 puntos Antes con la ventaja que tenía San Carlos Se estaba desplazando Zapriza Y ahora Zapriza se coloca en el segundo lugar de la clasificación San Carlos es tercero, va Real, va Leal Va Zapriza, sigue Leal, se abrió, remató Madrigal Marco Madrigal aparece en el camino Estaba para más la acción, pudo haber crecido todavía más Zapriza ya encuentra espacio ¿verdad? Ya bien abierto Leal, está haciendo daño Ya no es lo mismo los recorridos defensivos de San Carlos Que sintió el impacto del empate Ahora Sistema Ramírez intentando el control para el cuadro norteño Hernández la va a pelear, llegaba a trabar también Marcos Mina Acá vemos Leal cuando controla engancha para su pierna derecha El remate fuerte, está bien, pero va directo a las manos de Madrigal Cuando tomó la pelota en algún momento creí que iba a correr inmediatamente ¿Verdad? al frente, pero después le permite ordenarse en la zona defensiva Y ahora va Castillo, Rubirio, llegaba, tiene que ir a topar Madrigal Salía bien el hondureño que ya está en el terreno de juego Sí, es muy fina la jugada, me gustaría verla la de Rubirio Que sale muy apareado con el defensor de San Carlos Ya San Carlos está sintiendo el cimbronazo del empate Acá vamos, para mí sí, sale habilitado, hay que verla de vuelta Pero fue muy fina la jugada En el fondo ya corría el asistente William Shaw dejando la acción Que fuera efectiva Y ahora va San Carlos Controlando la pelota Roberto Córdoba Córdoba para Carlos Acosta Abriendo para Diego Madrigal, el equipo norteño Madrigal Fintra para su compañero, viene el centro Lo remonte por parte de Aubrey David Y recupera Mariano Pris y Molaños Ahora Ronda Leal, va a Pris otra vez con cuatro Está con cuatro el cuadro San Carleño Tiene que frenar, Leal, para encontrar nueva comunicación Y Mariano para Yoka Menegas El capitán del San Pris, Aoy Menegas No se entendió con Angulo Entró muy bien en el partido Leal Porque desde su posición de extremo por izquierda Se mueve libremente atrás del centro delantero Está haciendo muy bien el número ocho Pero a Marco Madrigal O más bien, rebotó la pelota así Mariano Tomó el control Johan Menegas Dos a la marca sobre Johan Luis José Hernández Mariano Vuelve con Hernández Perseguía Saborío Mariano con el trazo Sabe que siempre está por ese sector Molaños Esa la tiene calcada en Zapriza Y ahora Bolaños tiene el centro Se mueve Rubidio Llegaba a cerrar Real recorte que el camino Y falta En la marca sobre Sarazar Bueno ya la presión Sí, es un bando que llega muy bien al cierre Como lateral que tiene que cerrar del lado opuesto Cambio 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 En San Carlos Roberto Córdoba es el hombre que se va a ir con el número once Para que ingrese entonces José Luis Cordero Perfecto José Luis Cordero A la cancha En el segundo cambio ya de Luis Antonio Marín Bueno hay que ver Debe haber un cambio dentro del campo Seguramente Ramírez juega más por adentro Y Cordero ingrese por un costado Por las características de Cordero No lo veo jugando como contención Sino por un extremo Está ya Cordero también a la cancha José Luis Cordero Que llega al terreno de juego Jugó en el pasado con el Zapriza Ha sido un trotamundo En el fútbol nacional Cordero con muchos clubes Se ha manejado Y entre ellos De los primeros al Deportivo Zapriza Medina dejando para Mariano Torres Yoca Venegas Lleva la pelota Venegas Al costado Ahora con Randa Leal Leal Busca abrirse el camino por el centro Sigue Leal No pudo llegar por el balón Marvin Angulo Dejaba pasar Recoge San Carlos Acosta El capitán presionado Acosta Por Angulo Devuelve para Marco Madrigal Llegaba Rubirio Castillo A topar y obliga a votar Acosado al guardameta Y de inmediato El control de Mariano Atrás con Aubrey David Mariano Torres A pie de Rubirio Castillo Se la quitaron a Rubirio Marco Miner Acosta dejando para Saborío Saborío entrega mal Le permite regresar a Luis Estuar Pérez A pelear con Diego Madrigal A ganar Luis Estuar Y Acosta con la falta ahora también El capitán norteño Y con la salida de Guzmán Quedó ultra ofensivo El equipo saplicista Muchos jugadores con muy buen pie En mitad de cancha para adelante Haciendo un desbalance ofensivo Y hasta ahora está dando muchos resultados Jekyll Medina Rubirio Castillo Mariano Torres Sobre Madrigal Luis Estuar Pérez Cristian Bolaños Va Bolaños Sigue Bolaños Se abre el camino Cristian Se cruza en diagonal Sigue Bolaños Ya no pudo pasar Le metía el botín ahí Claudio Daniel Pérez Túnel aplicado sobre Joca Menegas Y el argentino que abre ahora Buscando Mena A la contra el cartaginés Se mueve Saborío en el área Va a intentar sacar el centro Mena Le queda Esteban Ramírez Le permite reordenar inmediatamente Al deportivo Zaprisa Y Menegas Vamos atrás ahora para Sánchez Carlos Acosta Demela Dice Esteban Ramírez Viene el centro para Saborío La pelota cerrando Apenas la pudo peinar Raspar ahí con el botín Álvaro Saborío Saborío El superperro Love Bites Tiene trocitos suaves Hechos con carne fresca Que van a enamorar a su perro Superperro Love Bites Ahora viene con más amor Ahora al frente Llegaba la pelota con Cristian Bolaño No pudo tomar control Y Marco Madrigal Que regresa al área Porque la presión era De Marvin Angulo Madrigal de salida Ahora para José David Sánchez Y va Sánchez Cruza frontera Toca para Marcontina David A la presión de Aubrey Sigue David Juega bien Mina Resolvieron los Divaseños Toman control Y Luis Estudar Dejando para El argentino Ahora con Randa Leal La lleva Leal Randa Sacándose la marca ahí Cortando bien la marca De José Luis Coltero Mariano Dejaba para Johan Este deja para Luis Estudar Pérez Y Largo ahora Bolaños hacia atrás Oportunidad Llegaba Leal Y apenas a tiempo Para recortar La cobertura El Dene Robándole prácticamente A Leal Que si llega la cita Con el balón Estaríamos tal vez Cantando el segundo La jugada previa Fue muy buena Verdad El rompimiento Esa diagonal Corta Pelota filtrada Centro atrás Otra vez Acá Esta de Estudar Es muy buena Al movimiento de Bolaños De primera extensión Centro atrás Y otra vez Obando justo Justo en el 7 Ahora está resentido El guardameta Marco Madrigal Se estaba amarrando Los tacos ahí Pero el hombre Sabe más de lo que le enseñaron Verdad Claro está Y ahí se tomó su rapa Ahí le advierte el árbitro Que le tiene que Pedir permiso Ya son 71 minutos De tiempo corrido En este compromiso Acá en Teletica De la fecha Número 18 Del campeonato nacional Uno por uno El marcador Y ahora la acción Para el Dene Que defiende Pero también llega Hacia el ataque Venía por detrás De Al La marca sobre Mardin Obando Tiro libre Dice Elizondo La pared fue buena Yo creo que después Obando cuando ve Siente la presión También la fabrica un poco La vende bien El lateral Que está haciendo un buen partido Obando Acá lo vemos Cuando gana la posición Él siente Ahí la marca Ahí sí La fabrica un poquito Con la experiencia Con la experiencia Con la experiencia De Wando Y va a cobrarse Tiro libre Cemento fuerte Max De Holcine Ahí tienen al joven Guardameta Daniel Rojas Pidiendo que se acomode Mariano Torres Sobre David Johan Venegas Si no anda leal Que se colocan los cuatro De frente a la barrera Está para pegarle José Luis Cordero Tiene sensibilidad Cordero Ha marcado goles En posiciones similares En el fútbol nacional Vistiendo diferentes camisetas Ahora le toca a esta El remote Que termina ahí Acustadito Pegando Pasando muy cerca Se alista Albert Villalobos En el equipo de San Carlos Me parece que Marvin Obando Quedó un poco resentido En esa jugada Que sirve hacia atrás Del centro Bolaños Y que él llega a hacer el recorte Como bien lo narraste Parece que ahí quedó resentido Marvin Obando No sé Si será por él La variante Me extraña Me extraña Me parecía que era por sabor Y que estaba un poco cansado Pero vamos a ver Que fue lo que pasó con Obando Y ahora va Luis Estuart Pérez Va a esa prisa Luis Estuart Saca la marca Mete el centro Luis Estuart Pérez recortando Claudio Daniel Y la va a buscar Pérez de manos Cobrando el lateral Y el balón le hace un bote ahí A Marvin Angulo Mariano Torres Otra vez a empezar A carriar A ensamblar La acción ofensiva Al Zapriza Busca ruta Marvin Yohan Venegas Que marcó el empate Yohan Venegas Al minuto 62 Hoy capitán De Zapriza Yohan Se va a ir Diego Madrigal En el equipo de San Carlos Bien Tavo Y ahora Cierra la marca José David Sánchez Claudio Daniel Pérez José Luis Cordero Cordero de vuelta Para Sánchez Sánchez con Esteban Ramírez Y este para José Luis Desalojando Desalojando Sacando la marca Y haciendo el cambio Intentaba abrir Randa Leal Recoge y recupera Mariano Torres Otra vez con Randa Va Leal Sigue Randa Se abre camino Va Leal Puede entregarlo Hace bien Se le quedaba la pelota Angulo Inclusive si dejaba pasar Estaba Bolaño Exacto Era más para Bolaño Pero la entrega de Leal Fue retrasada Angulo ya estaba Más adelante en el campo Yo les digo Madrigal José Luis Cordero Saborío Que intentaba de vuelta Para Cordero No pudo hacerlo Toma el Zapriza Angulo Rubio Castillo Falta sobre el catracho La acción de Marco Mena Si, si Y si tuvo un resbalón Si ustedes lo van a ver En repetición Porque ahí se está tomando Su pierna a derecha Rubio Y si ustedes ven La repetición Como que se resbaló Algo peligroso Ahí para Rubio Entra la variante En el equipo de San Carlos Madrigal Es el hombre que se va Para que ingrese entonces Con el número 27 Alfred Villalobos En la segunda variante Tercera variante Ya Aguantan los cambios Luis Antonio Marín Y Harold Wallace No, Villalobos Es muy rápido ¿Verdad? Con espacios Quizás para el contraataque Buscando esa posibilidad Marín y compañía Y Mariano Torres Listo para cobrar La regala Tenga la Sánchez Dice Mariano Que se equivoca Y ahora Bolaños Que anticipa Le logra ganar también El control a José David Sánchez Vuelve Bolaños Ahora para Mariano Torres Vamos para 75 minutos Abri David Gris en Bolaños Bolaños Canta Marco Madrigal Evitando que se vaya Sí Hay unas imprecisiones También producto del cansancio Acá Mena Metió un cambio de frente Para Villalobos Con mucha intención Saborío no entendió esa jugada Y cortó una posibilidad De contraataque Y ahora José Luis Cordero Intentaba con Saborío Rebote por parte de Jekyll Medina Luis José Hernández Oscar Barranda Leal La pelota pasada Recuerde que todos los partidos Que jueguen de local Zaprisa La Juelense Pérez Heredón Cartaginés Y Carmelita Los puede ver en TDMASCR.com O en su celular Descargando el app de TDMAS Así como este juego De Cartaginés Herediano El próximo domingo 11 de la mañana Lo puede ver Si descarga En su celular El app de TDMAS O en TDMASCR.com Lleve la moción Del puto nacional A donde quiera Que vaya con TDMAS Y recuerde que En el app de TDMAS También ya está Este documental Interesante Del hexacampeonato Del Deportivo Zaprisa Perfecto tabo La pelota ahora En anticipación Recuperando el control Arón Salazar Carlos Acosta Álvaro Saborío Marcos Mena Se mueve Villalobos Control de José Luis Cordero Van los norteños Quieren también Ponerse otra vez Arriba en el marcador Ahora el contacto Buscaban a Mena Tiene que reventarlo Y se estúa Rubirio por ella Ahora levante Se dice El central Pero ya había falta Sobre Rubirio De El jugador Pérez Claudio Daniel Pérez Y este es Bolaño Se anima a probar Suerte de larga distancia Si a Bolaño La intención era buena Pero no le pega bien El partido ha sido estructurado Durante casi todo el encuentro En los últimos minutos Está un poco loco Está un poco como quebrado Partido prácticamente Ambos equipos Zaprisa indudablemente Con los cambios Lo que buscó Es meter mucha gente En el ataque Está Torres jugando Anotaron para San Carlos Al final Está corriendo todos los valores Y ese es Mariano Torres Había crecido en ímpetu Después del empate En el marcador Zaprisa Se ha frenado un poquito Y se ha reordenado Otra vez el cuadro San Carlos Así es Bueno pero igualmente Zaprisa es dueño del balón Y dueño de la situación Joca Venegas Venegas en diagonal Se cruza el capitán Va subiendo por derecha Su compañero Para él va la pelota Va a llegar el centro Ahora la oportunidad Bolaños Que no pudo quedarse con ella Cuando alguno subía Y hacia el centro Y ahora Saborío A la contra Albert Villalobos Tiene a Menas también Y a Cordero La pelota va para José Luis Cordero saca la marca de Mariano Con permiso Le dice al argentino Con permiso a Venegas Sigue Cordero Puede abrir Sostiene Cordero No se entendieron No se movió En la jugada Lo que pasa El que marca el pase Villalobos Se lo marca una vez Dos veces Y no queda fuera de juego Cuando ya se frenó Ahí Cordero Se decidió a habilitar A su compañero Y ahora es Daniel Rojas Dondo y José Hernández Y Hernández Ahora tocando Mañana aquí en su teletica Canal 7 Tendremos también El juego entre Pérez Ceredón Y Liga Deportiva La Cuelencia A las 8 de la noche Mañana Aquí por su teletica Canal 7 Siempre con ustedes En el tornado de clausura Bolaños Cambio para Hernández Leal Leal Se mueve Rubilio Se mueve Bolaños Esta Venegas 3 contra Randal Se libraba de los 3 Pero largó demasiado Le permite llegar a costa Le vota mal Recoge Hernández Hernández para Mariano Mariano amplía Otra vez por el costado De la derecha Por ahí sube mucho El zaprisa Angulo con el centro Al área Cabezazo Arriba Y la votó Bolaños Bueno Se ajustaron siempre Los jugadores más inteligentes Angulo se ha posicionado Se estancó allá Al lado derecho Y está haciendo estragos Porque no tiene referencia De marca Y controla rápido Y mete centros peligrosos Y después la verdad Que Bolaños Un segundo tiempo Estupendo nuevamente Acá vemos Pocos bien abiertos Angulo para Bolaños El remate de cabeza Es desviado Y los dos Se entiende muy bien El juego No pudo dirigir Esa pelota Ahí hacia el marco De Madrigal Que simplemente observaba Como el balón Hacía su viaje Ahora es Esteban Ramírez Van los norteños Van los norteños Con Ramírez Ya no puede pasar Ramírez Pero señala la falta Del central Y viene Inel Moran El zaprisa Dani Sería ya la La tercera variante La última de Walter El paté centeno La llegada de Género Mora El titio El terreno de juego Estamos a nueve minutos En el tiempo reglamentario Más lo que vaya a agregar Adrián Elizondo Cuando se va a cobrar Tiro libre Cemento fuerte Max de Colsin En oportunidad Para el cuadro Sancarneño Que vuelve a meter Ahí al Al argentino Claudio Daniel Pérez Álvaro Saborido Acosta Que tiene buena estatura También Defensores y atacantes Ahí en el área En los 16.50 La busca San Carlos Puede llegar Intenta el segundo Viene el centro Cerrando para Saborío Y Aubrey David Que cae La pelota Se bala Traque de puerta Acompañados a la apertura De Walmart Ciudad Quesada Este 11 de abril Tendremos actividades Para vos Desde las 8 de la mañana Te esperamos Walmart Siempre encuentras todo Y pagas menos Viene variante en el Zapriza Hernández el hombre Que se va Y Heiner Mora Ya está en la cancha Bien el cambio Entonces Ya la última variante Mandan a Stuart Pérez A cuerpo del sector izquierdo Donde estaba desempeñándose Hernández Y Heiner Mora Ingresa por el lado derecho Y ahora Daniel Rojas Fuerte y largo De cabeza el titi La primera acción Que hace control En el terreno de juego De manera oficial Heiner Mora Y ahora se equivocó Angulo Que intentaba con Rubilo Castillo Rebote defensivo Libre el balón Suelto en terreno Zapricista Medina Johan Venegas Luis Stewart Sacando la marca De José Luis Cordero Para Johan Venegas Venegas ahora Intenta sobrear un Salazar Y apenas logra Recortar Salazar Cordero Al frente José Luis Mariano Torres Mena la presión Rojas en el control Y ahora con Aubrey David Golaños la pide Para ir otra vez administrando Acarreando pelota Golaños Para Marvin Angulo Encuentra libre Por izquierda Luis Esuar Pérez El argentino Mariano Torres Randa Leal Pasa entre dos Sigue Leal Se quitó la marca de Mena Y de Acosta Intenta abrir La pone abajo Para que la pelea Albert Villalobos La llega a ganar La tiene Villalobos Va Albert Ahora acompaña con Saborío Albert Villalobos Son tres contra dos Va subiendo también Esteban Ramírez El servicio es bueno Para Ramírez Que va a encarar a Aubrey David Vamos a ver que hace Aplica el freno Intenta el centro Lo rebotó Titi La controla ahora José Luis Cordero Saca la marca Levante se dice Central Toma control ahora Yenka Medina Inmediatamente la contra Para Cristian Bolaños Bolaños va Se mueve Rubidio Va Cristian Va esa prisa Viene el centro Para Rubidio Cerrando Madrigal Llega a recoger Y termina chocando Con su compañero En la acción Aarón Salazar Ahí queda lesionado Con su compañero Sí como bien lo dijiste Daniel Con Aarón Y ahí Se va a quedar Algunos minutos Pero creo que Sí hubo contacto Creo que sí hay golpe Sí el golpe es muy fuerte Involuntario Obviamente entre los compañeros Pero le hace un tackle Le pega abajo Lo levanta en peso Realmente al arquero Madrigal Su propio compañero Otra vez Bolaños como protagonista Jugada rápida Contraataque De esa pisa Casi casi letal Ahí está siendo atendido El guardameta Y también Aarón Salazar Y para mañana Aquí está la reiteración De cómo llega el gol De Johan Venegas Claudio La gran finalización De Johan Venegas Después de una muy buena jugada Lo que Leal Tiene mucho que ver En la jugada también La asistencia Buen movimiento De Johan Que se saca al arquero Y define muy bien Con zurda Ahí estaba la forma Como llega el gol Y nos reportan Desde Pérez a Ledón Que para mañana El juego entre Pérez Y la liga Será prácticamente Estadio repleto No quedan entradas En popular Y muy pocas En sombras Y butacas Bueno hay que felicitar A la gente de Pérez a Ledón Primero que el equipo Lo merece Pero también Ha llenado prácticamente Los dos encuentros Que ha oficiado de local Eso es muy bueno También para el fútbol nacional Así que mañana Llenazo A las 8 de la noche Usted lo va a disfrutar Aquí en Teletica Muy poquitas entradas Quedan los reportados En Vargas De prensa De Pérez a Ledón Mañana en el Valle Del General Y en ese muy bonito Y remozado Estado municipal De Pérez a Ledón Con camilla nueva Instalaciones mejoradas Es bienvenido Eso en el fútbol nacional Lo que pasa en Pérez a Ledón Lo que también pasa En San Carlos Que hubo remodelación De su estadio Que la gente Acompaña en cada partido Siempre eso es loable Hay que destacarlo Y hay que instalar A todos los equipos Que hagan lo mismo Son esfuerzos Que hacen las directivas Y que al final Redunda todo También en lo deportivo Aquí está el choque Ahí le pega Pero completo Porque le baja El tobillo Y venía barrido Sí, sí, sí Tremendo Ya se han Reincorporado Dos jugadores Va a continuar la acción Llegamos a 41 minutos En la etapa De complemento Más lo que vaya a agregar Que supongo Andará por 3, 4 minutos Antes poquito más Ahora otra acción Donde queda tendido Ya ha estado muy entrecortado El juego Quizás más de 3 Más de 4 minutos Ahí Ya se reincorpora Mena Va a cobrarse Tiro libre Mariano Torres Con Aubrey David Aubrey David Para Cristian Bolaños Bolaños Que hace muy bien Ese pase siempre Haciendo la extensión Ahora lo hizo para Angulo Que abre ruta Por izquierda Dejando para Luis Estúbar Pérez Este de inmediato Para el hondureño Rubirio Castillo O más bien Era Randal Leal Y el que cerraba Arón Salazar Simplemente escoltando Rubirio va a topar La salida De la guardameta Madrigal Y ahora Zapisa Defiende con sus dos centrales Está Torres de volante central Y después lanza Todo el equipo En ataque Bien abierto Los laterales Y 4 para atacar Por el centro Marco Madrigal Para realizar El saque de puerta Al frente Madrigal Con servicio Para Sabori Aubrey David Peinaba Angulo Rubirio Le quedó A Claudio Daniel Pérez José Luis Cordero Mariano Torres Con falta por detrás El argentino Y es norteña La pelota Uno por uno El marcador Aquí en Teletica Ya en el epílogo Esto mantiene a Zapisa En el segundo lugar Y a San Carlos Vamos de tercero Y a Pérez En la primera posición Así como está Este uno por uno En el marcador Aiden Moran Aubrey David Llega Mena David proyecta Rubirio pelea Johan controla Hace apertura Para Granada Leal Que se va sumando Control de Leal Está Bolaños en el área Está Rubirio Viene también a Luis Stewart La pelota para Luis Stewart Pérez Vuelve con Granada Leal Leal Saca el centro Viene cerrando Rubirio Y ahora busca otra vez A Zapisa Ven en el centro La pelota En desalojo Le va a quedar A Mariano Torres La va a enviar Mariano Saca la marca Le pegó con derecha Va abajo En diagonal Frente a la cabaña De Madrid Saque de puerta Pero Zapisa Desde la apertura De la cancha Es decir Cuando Leal Se posiciona bien Por izquierda Y Angulo Lo hace por derecha Abuelanos Ahí encuentra los caminos Porque ya la defensa Tiene que abrirse mucho más Ahora intenta Alver Villalobos Ya no pudo alcanzar Villalobos Con la presión que tenía Y va a hacer saque De Banda Colmar Cobrando la pelota El Zapisa Atrás Aubrey David Shekel Medina Y ahora Medina Cruz a frontera La falta sobre Medina De Marcos Mena Y atrás Randa Leal Para Mariano Torres 44 minutos De la etapa Complementaria Marvin Gangulo Shekel Medina Medina al frente Al movimiento De Luis Stewart Deja pasar Claudio Daniel Pérez Madrigal atrás Si uno de ahí Se equivoca Medina ¿Verdad? Porque el fuerte En esa prisa Es intentar de pie a pie Y buscar con los extremos Con velocidad Pues ese pelotazo frontal Favorece claramente A la defensa Ahora sacando La pelota Madrigal Madrigal Y le llama la atención Ahí al central Adrián Elizondo Rubílio Castillo No respeta la distancia El hondureño Está bien sancionado Que ya ha hecho esto En varios partidos Tiene que respetar la distancia Si no el arquero No va a poder sacar Y ahora peleaba el balón Y lo vuelve a buscar Hay pinto ya del árbitro También cuando La pelota va desde atrás Otra vez al control De Madrigal Aquí la acción Donde Rubílio Se interponía Para que Madrigal Hiciera el servicio De puerta Tres más Perfecto Octavos Ya estamos sobre 45 minutos Hasta el 48 Entonces El tiempo Adicional De Adrián Elizondo Madrigal Saborío Peinando Buscando la corrida Por parte de Villalobos Y Heiner Mora Acompañaba La Redonda Y ahora Daniel Rojas El guardameta Daniel Aubrey David Mariano Torres Para Jake Medina Vamos a sumar El primer minuto adicional Randa Leal Y el aficionado Acá continúa Cantando Principalmente En el sector Del marco sur Ahí donde está La ultramorada Y Aubrey David Que no pudo alcanzar El trazo De la pelota Cobrando Esteban Ramírez Álvaro Villalobos Buscamina Pechea Llegó Cordero Le pegaba De seguido A como se la dejaba Mena Servida Lejos Lejos Muy lejos Del marco De Daniel Mariano Chekel Luis Stewart Pérez Pérez Ahora Comina Que le presionaba Mariano Torres Busca abrirse el camino Otra vez El deportivo Zaprisa Jake Medina 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 Ahora para Jocan Venegas Venegas Que no puede alcanzar Rubilio Que va por ella Pero tampoco llega Otro pelotazo frontal De Medina Equivocado Equivocando los caminos Ahora la presión Sobre Claudio Daniel Pérez Iba Bolaños Carlos Acosta Al frente No hay nadie Zona vacía Por parte de los norteños Y de control Para el Zapriza Con Aubrey David Para Mariano Torres Chekel Medina Otra vez Aubrey David Vamos a llegar A dos minutos De tiempo adicional Quedaría solamente Uno Mariano La regaló Mariano Acosta Iba Saborío Aubrey David Jekel Medina Jocan Venegas Venegas Para Luis Esuar Pérez Marca del Nene Obando Bota al Nene Llegaba Marvin Con todo a cerrar Y ahora Jocan Venegas Con Jekel Medina Intenta Otra vez En Zapriza Se cierra San Carlos Como lo ha hecho A lo largo De todo el compromiso Y ahora Consiguen El balón Para Heiner Mora Mora Se libra De la marca Sigue Heiner Le presionan A Heiner Mora Mira José David Sánchez Aubrey David La llega a topar Para tomar control Ahora un culo Y va transportando Marvin Se olvidó Zapriza Atacar por las bandas Mariano Torres Vete Centro Mariano Recorte Ahora de Sánchez Al frente Villalobos Llega por ella Jekel Medina Estamos ya Sobre los tres minutos Adicionales En cualquier momento Finaliza Y este es el momento En el que el árbitro Centro El señor Adrián De Lizondo Termina el final Del partido Empate entre Zapriza Y San Carlos Uno por uno En el marcador Y en la granilla Gustavo López Cárcamo Aquí en Teletica Deporte Estamos Gracias Dani Vamos a esperar A Álvaro Saborío Chacón Y también A Johan Venegas Los hombres Que hemos solicitado Que han sido También los anotadores De los tantos De este partido Que queda entonces En empate Después de este Uno por uno Aquí esperamos Nada más Y obviamente Que la afición Morada Se marcha Desgustada Por el empate Y habría que ver Si también Con el rendimiento Del Deportivo Zapriza Que creo que En la segunda parte Se vio Distinto Se vio Diferente Pero no le alcanzó Allá viene Caminando ya Johan Venegas Que me parece Que será El primero En aparecer por acá Y Álvaro Saborío Más bien Que ha sido El anotador De un tanto más En su carrera Álvaro Saborío Chacón Hombre importante En este campeonato Álvaro Buenas noches Gusto saludarte Bueno es un resultado Importante Para ustedes El empate En una casa Que usted conoce bien Y que es difícil Sí creo que Que la verdad Hicimos un gran juego Mereciamos La victoria Pero esto no es de merecer Esto es de Hacer los goles O defenderlos Pero igual Salvo Muy orgulloso Del comportamiento Que tuvieron los compañeros Siguieron en una condición Importante Para pelear por ese primer lugar Que asegura final Sí esa es la idea La idea es seguir ahí Y tener la confianza Que el equipo Está haciendo las cosas bien Bueno y juegan Con mucha autoridad Con mucha presencia En un estadio complicado Nos gusta jugar en este estadio Es un buen estadio Es un buen estadio Una buena afición Y no por dicha Nosotros siempre nos comportamos A la altura En donde vayamos Gracias Álvaro Estos tranquilos Sabemos de que Hoy era un partido importante Creo que Se vieron cosas muy buenas Importantes A la hora de De tener la pelota Y Estamos creciendo Lo bueno es que creamos En la idea Y vamos a seguir A muerte con ella Gracias Johan Bueno así cerramos Nuestro trabajo en cancha Empate entonces Entre Zaprisa Y San Carlos Nos separa la pausa Y ya venimos O al resumen De estos 90 minutos De este encuentro